Mucho respeto para todos nuestros hermanos latinoamericanos Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas Donde el aire es tibio aún bajo la suave luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva Hoy encontré un lugar para los tres en esta nueva tierra América, América Todo un inmenso jardín, eso es América Cuando Dios hizo el edén, ven suena América Cada nuevo atardecer el pie empieza a arder y escucha el viento Que me trae con su canción una queja de amor como un lamento El perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas Danzas de guerra y paz, en Polonia lo roto en sus caderas América, América América Todo un inmenso jardín, eso es América América Cuando Dios hizo el edén, ven suena América 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 Todo un inmenso jardín, eso es América América Cuando Dios hizo el edén, ven suena América 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 Álvaro